¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me salvó la vida, ¿no? Sí, pero que te haya encontrado no quita todo lo que pasó antes, papá. Hija, yo no estoy hablando de cuándo me encontró. Yo te quiero hablar de la noche en la que Mauro nos secuestró. No, no tienes idea de lo que pasó esa noche. ¡Dispara! O te mueres tú y tu abuelita, ¿me entendiste? Dispara y mata. ¡Dispara, Jonathan! ¡Dispara! ¡No lo voy a hacer! Yo no soy ningún asesino. Él tranquilamente pudo haber disparado, salvar la vida e irse. Pero no lo hizo. En cambio, enfrentó a Mauro, sabiendo que eso le iba a costar la vida y la de su abuelidad. Tienes idea del valor que se necesita para hacer algo así. El amor que ese chico siente por ti, lo obligó a sacrificarse de esa manera, hija. Tienes razón, papi. No. No tenía idea. Es que no estuviste ahí, pero yo sí. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento hacia él. Andrea, tu mamá ya estén al escenario. ¿No lo estaba buscando? Sí, ahorita voy. Papá, Gracias por haberme hecho. Pero las cosas de otra forma, ¿verdad? Tienes razón. Y nos encontramos aquí en el set con Susana Apiali. Ella es mamá de Andrea de Cumbia Pop. ¿No es verdad, Susana? Estoy un poquito nerviosa. Pero tranquila, eso es natural. Todo está en familia acá. ¿Qué haces de tu mamá aquí? No se supone que Paula era nuestra invitada. Sí, ya sé que en eso habíamos quedado, pero no sé cómo la contactaron directamente y ahora Kike ya no quiere que Paula sea nuestra invitada. Eso no me huele nada bien. ¿Y ella qué hace? ¿Baila, canta, actúa, recita, algo? Jonathan, es obvio que mi mamá está acá para hacer algo en contra de nosotros. Entonces empezamos mal. Muchas gracias, señor Kike. Por favor, Kike, no más, con confianza. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar hoy día? Pero antes de cantar, quiero dedicar unas palabras a los chicos de Cumbia Pop. Sí, ¿cómo no? Los chicos de Cumbia Pop se dedican a... ¿Tú te acuerdas que había unos documentos escritos del convento con la firma falsa de María Jesús? Pensé que la obligarías a firmar contagiándola con lo que sabes de ella. No, no aceptó, no aceptó, pero no le va a servir de nada. Acá está, perfecto. No sé qué iría sin ti, Lina. A partir de mañana va a comenzar una nueva vida para nosotros. ¿Qué, no te alegras? Por supuesto que estoy feliz. Mucho más que feliz. Me siento aliviada, como si me hubiera quitado un peso de encima. ¿Ya empezó voz y fama? Estoy muy emocionada. Si quieres, vamos a una pausa comercial, ¿ah? Y voy... No, 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 está bien. Cumbia Pop... Es un gran grupo. Y yo he visto cómo se esfuerzan semana a semana por permanecer en este proyecto y por recuperar su libertad. Y yo me siento muy orgullosa de que mi hija Andrea pertenezca a este grupo. Cuando era niña, yo no quería que ella cantara. Yo no entendía su vocación. Y hasta me daba vergüenza que ella lo hiciera. Pero estoy muy arrepentida de no haberte apoyado, hijita. Eres muy talentosa. Y eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo. Quiero que me perdones por no haber sido la madre que tú esperabas que yo fuera. Te pido perdón con esta canción. ¿Puedes saber qué demonios significa esto? Yo creo que no sé qué pasó. Es otra que se está acá, ¿no? No sé qué ha pasado. Se ha vuelto loca. ¿Loca? Loca estoy yo. Quiero de vuelta mi dinero. ¿Me escuchaste? Cuando escucho tu melodía Me haces flotar Puedo sentir tus latidos conmigo Haciéndome vibrar Increíblemente me siento Parte de ti Tus notas van perforando los sentidos Quiero tenerte siempre al lado mío Eres tu gran inspiración Parte de mi amor ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste? Te trajo un regalito. Una biblia. Antonia, estás exagerando un poco, ¿no? No juzgues a un libro por su tapa, papá. Yo soy un hombre de hechos Y leer tanta cursilería Me... Me desconcierta, me irrita. ¿Cursilería? Señor juez, todo lo que dice ahí es cierto. Discúlpeme, pero no sé por qué dice eso. Paula Estas Son cursilerías Estoy enfermo Tengo cáncer al estómago Tengo un regalito Toda la valcia Tengo un examen Todo lo que dice Yo soy un hombre de hechos wprowadí KCIT